El agua de arroz fermentada es muy rica en nutrientes esenciales, vitamina B, D, E, calcio, hierro, potasio, magnesio, zinc, los cuales ayudan a cuidar el cabello desde el interior, también favorecen el crecimiento del pelo y hacen que luzca con mucha más fuerza, suavidad y brillo. Toma nota de cuáles son sus principales propiedades y descubre por qué las mujeres asiáticas han usado este líquido como producto de belleza durante tanto tiempo. Para preparar este líquido y fermentarlo necesitaremos una taza de arroz orgánico blanco, dos tazas de agua destilada, dos tazas de agua mineral y unas botellas para fermentarlo. Primero enjuagaremos un poco el arroz para tratar de eliminar lo más que podamos el almidón utilizando agua fresca, de ser necesario enjuágalo varias veces. En un cazo o una olla a fuego medio, colocamos el arroz junto con las dos tazas de agua destilada y las dos tazas de agua mineral. Enseguida esperamos a que el agua empiece a hervir. Cuando alcance el punto de ebullición, baja el fuego y cocina durante unos 20 minutos. Pasado este tiempo, cuele el arroz y reserva el líquido que ha quedado de la cocción en un recipiente de vidrio. Será este líquido el que usarás para embellecer y fortalecer tu pelo. Una vez que el agua de arroz se haya enfriado, puedes conservarlo en el frigorífico hasta el momento en el que vayas a usarlo como tratamiento capilar. Si lo mantienes en la nevera, puedes guardarlo y usarlo durante 7 días aproximadamente. Es importante que antes de entrar a la ducha, le demos un buen masaje a nuestro cuero cabelludo, siempre usando mis recomendaciones de peines de madera que pueden adquirirlos en mi tienda de Amazon. Así, activamos los receptores capilares para la circulación sanguínea y el tratamiento a aplicar sea bien aprovechado por toda nuestra melena. Si no sabes cómo dar un correcto masaje capilar usando cepillos de madera y cuáles son los ideales para tu tipo de cabello, aquí arriba te dejo un enlace para que conozcas mi colección y cómo cepillar de manera correcta, aminorando la caída capilar. Revisa siempre la temperatura del agua, que ésta sea tibia para retirar residuos de mascarillas, tratamientos, etc. Haz esto antes de aplicar el agua de arroz. Después cambia el agua un poco más fresca para hacer el lavado con shampoo y acondicionador. En esta ocasión estoy utilizando los de la línea Juice Organics. Para que tus tratamientos tengan efectividad, debes de recurrir a productos 100% naturales, esto es, sin sulfatos, parabenos, siliconas ni falatos, ya que estos a la larga dañan tu cabello algunas veces de manera irreversible. Si deseas conocer más del tema, te recomiendo darle clic al enlace que apareció arriba. Antes de empezar a utilizar el agua de arroz, es importante prestar atención a qué tipo de cabello tenemos para que la aplicación de este tratamiento dé buenos resultados. Por ello, debes de tener en cuenta lo siguiente. Si tu cabello es normal o graso, será suficiente con aplicar el agua de arroz de medias a puntas. En el caso de que tu pelo sea seco, lo mejor será que lo apliques por todas las zonas, es decir, desde el cuero cabelludo hasta las puntas para hidratarlo profundamente. Después, deja actuar masajeando durante 10 minutos. Pasado este tiempo, enjuaga el pelo con abundante agua tibia y listo. Recuerda no retorcer tu cabello. Exprimirlo de esta manera y usando apropiadamente tu toalla de microfibra será suficiente para retirar el exceso de agua. El agua de arroz contiene inositol, un hidrato de carbono que repara el pelo dañado, estropeado y le otorga muchísima elasticidad y suavidad. Sus componentes antioxidantes favorecen la renovación celular y la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, lo cual permite que los folículos pilosos estén más nutridos y por ende el pelo crezca en mayor cantidad, más fuerte y resistente. Los mismos antioxidantes son los que también previenen el envejecimiento capilar, por lo que es posible deslumbrar con un cabello radiante, sano y lleno de vida por más tiempo. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales en donde encontrarás más tips de moda, salud y belleza. Nos vemos la próxima. Bye. ¡Gracias por ver el video! Gracias.